Es indecente que usted trabaje menos que los guionistas de películas del cine mudo. Mire, me acusa de tener un verbo florido, algo que a mí me enorgullece. Y añade que mi lenguaje y mi contenido es vacuo. Yo creo que el problema es que usted es un lerdo que no entiende ni la mitad de las palabras que yo digo y que tiene que emplear el diccionario para saber a lo que me refiero. Y se lo digo porque, fíjese, vacuo significa superficial o escaso de contenido y he sido el único que ha dado contenido con cifras y datos concretos que usted ha sido incapaz de refutarme, señor Mañueco. Mire, en datos de empleo, como le decía anteriormente, de julio del 2019 a febrero del 2020 el desempleo se ha incrementado en 10.481 personas. No me lo ha refutado porque es incapaz. Autónomos, han destruido 3.485 en ocho meses. Tampoco me lo ha refutado porque es incapaz. Población, ha disminuido en 6.503 habitantes el último año. Tampoco ha sido capaz de refutármelo. En materia de deuda, se ha incrementado hasta los 12.780 millones. Tampoco ha sido capaz de refutarlo. Señor Mañueco, para llamarme vacuo o para decir que mi discurso es vacuo, antes tiene que saber lo que significa esa palabra porque, si no, queda otra vez en ridículo.